Padecí un cáncer de ovario en estadio 3 cuando tenía 37 años y han pasado ya 28 años. Tengo que decir que en la operación tuve un buen cirujano y también un buen oncólogo, pero también tuve la voluntad de que no era el momento de morirme en esos momentos. Quiero deciros también que a partir de ahí pasé un año con mucho sufrimiento y con mucho malestar y debilidad e incertidumbre, pero que de ese sufrimiento también ha habido un aprendizaje. El aprendizaje sobre todo ha sido que yo necesitaba en un momento determinado apoyo psicológico porque no podía tragarme esta situación sola y durante mucho tiempo. Entonces vi la necesidad de poder expresar mis emociones y de poder llorar y expresar mi enfado y todos los sentimientos que tenía en aquel momento. Recibí esa ayuda y vi a una persona que, como yo, había sufrido cáncer de ovario y además estaba sana. Y eso exactamente era lo que yo quería ver, tener un farolillo de esperanza y esa persona me lo dio. Deciros también que es un aprendizaje muy bueno el haber pasado este proceso. Yo lo veo positivo porque de él he aprendido a vivir más la vida y también a tener más sentido mi vida. Por ejemplo, he estado de socia fundadora en dos asociaciones de apoyo de cáncer ginecológico con otras compañeras y el hecho de tener un lugar para apoyarnos y poder expresar las personas que hemos sufrido lo mismo veo que es muy positivo. Luego también me dediqué, me decidí a estudiar porque la psicología vi que era muy importante en procesos de incertidumbre y de crisis. Estudié psicología y me fui a Madrid también a hacer el máster de psicooncología. Y esto ha sido un poco lo que durante estos 28 años ha llenado mi vida. Junto a mi familia, que tuve un buen compañero y un buen marido, de cuidados, y junto a mi hija Violeta, que es la que más fuerzas me daba para vivir. A partir de allí he visto que la vida tiene prioridades y que hay que vivir minuto a minuto con intensidad todo el proceso. No anticipar ni ver futuros ni tampoco pasados, sino dedicarme a vivir las 24 horas del día lo máximo y lo más intenso que pueda. Y deciros que las que estáis en ese proceso, si en un momento determinado yo puedo servir también de farolillo, de luz y de esperanza, bueno, pues que a mí me haría muy feliz, como a mí me hizo la persona que me dio esa fuerza y esas ganas de que yo también podía si la otra persona también lo superaba. También es verdad que influyen muchas cosas, como puede ser el estadio, como la suerte de no tener recidiva, pero lo más importante también es la fuerza y las ganas de vivir. Gracias por ver el video.